Ok, claro que sí, vamos con algo rico y sabrosito, claro, con mucho cariño A la manera del super caimancito, claro que sí Producciones Erques Y su buen servidor, el caminacito y los teclados Y vamos a entonar este bonito tema Y arrancale, compay Eso es, vamos con algo rico y sabroso, súmale Vamos a bailar rico y sabroso La chica de Ivarsito ¡Hola Mario! ¡Sómole! ¡Sómole! ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué ella no baila? Su papa ¿Qué dice su papa? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí ¿Y con sabor? ¿Y échale sabor? Sop, 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 sop ¿Cómo mandamos un saludo? El siguiente volví a San Carlos Es para Matusmana Que se baile lo rico y sabroso Igual sabor, igual sabor Échale a Mario, échale a Mario Aquí se nos vamos a Master Show Sop, 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 sop Sop para toda mi gente Mojita y bailadora Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Uy 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 Y eso dice Vamos a gozar rico y sabrosito Uy 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 Echale a Mario, échale a Mario Echale a Mario Báilalo, báilalo, báilalo Sop, 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 sop Llegó el pianito chamoco Llegó el piano Llegó el piano Hijo para la mesa número 4 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 Un saludo ya para toda la familia que nos acompaña Y que se ven en esta tarde Sus servidores y los super aceptados ¡Súmenes compañeros! ¡Échale a Máster! ¡Échale a Máster! Un saludo para Guanzú José Bastián de César Vázquez ¡Te saluda! ¡Échale a Máster! ¡Échale a Máster!